Tylon, Cristian Quiñones, Tylon, uno de mis principales sparring que me ha ayudado para este campamento, es un peleador muy bueno, y más este último tiempo que sí se ha dedicado de verdad a lo que realmente ama y hace, yo creo que, bueno, su última pelea estuvo excepcional, en el campamento me estuvo ayudando, es uno de los peleadores que más me complica los sparrings, es buenísimo, es buenísimo, yo no sé por qué ya no está en un fusel, pero bueno, le dieron esta oportunidad y también él va a salir peleador muy inteligente, muy largo, maneja bien sus distancias, su juego de piso, su lucha, yo la verdad, no sé, yo creo que él ya debería de estar aquí. Esa noche para nosotros va a ser una fiesta, yo voy a estar aquí presente también con él, esa noche es una fiesta, Tylon tiene buenas manos, su boxeo está mejorando muchísimo, yo sé que va a salir a ganar, va a buscar mucho su pateo, sus golpes, sus giros, está bien en todos esos aspectos, así que vamos a ver qué pasa, es un peleador muy complicado porque para la categoría es súper alto, es súper largo, es completo en todos los aspectos, si lo tumban no lo controlan, si lo tumbas en corto se para, o sea, me parece, como te digo, para mí él se merece la oportunidad directa de estar en un fusel, pero bueno, nos dieron el contender y no lo vamos a desperdiciar.